Hola, ¿qué tal? Estamos aquí de Lucha Libre Fans con el niño hamburguesa que nos visitó aquí en Orizaba para el evento del día de mañana. Niña hamburguesa, ¿cómo has estado recientemente? ¿Cómo ha estado la actividad para ti en la lucha libre? La verdad me encuentro muy bien. Para enfrentarme el día de mañana traigo por ahí una lesión, pero todavía es muy completo para el día de mañana y muy contento de estar aquí en Orizaba, Veracruz. Si no estoy mal informado, ¿vas a poner en riesgo tu cabellera? Así es, mañana el día de mañana nos vemos ahí en punto de las 7 de la noche en el auditorio de Orizaba, Veracruz. Muy bien. Y por último, niño hamburguesa, ¿qué opinas tú de la afición orizabeña? La verdad, con mucho corazón, mucha humildad, la gente se entrega al 100% y muy contento de estar aquí con mis paisanos. Muchas gracias, niño hamburguesa. Por favor, ¿puedes enviar un saludo para todos los fans de Lucha Libre Fans? Les envío un saludo a mi amigo, niño hamburguesa. Dale fuego. Muchas gracias. Nada.